aquí está el mero care loco in english crazy estamos desde el centro del corazón de la roberto gonzález el mero el mero barrilete me entiende quiero antes de comenzar este vídeo quiero mandar un saludo a todas esas baby que me están viendo ustedes saben que les encanta este se llama el beso del sobaco porque porque te va por aquí mi amor ya para todas mis amores y sabe que le tengo que pegar su bailadita aquí la suelta la jay con wey y hay pero si vamos todos y hay que loco arriba arriba y ahí me dejaste seco bueno hombre que hermano y el problema pero me cuadra hermosa se miraba más o menos la chavala eso y yo pero que yo solo leo baby y la madre se viene pero porque te crees que te crees que te crees loco cazadito pues mira hasta la mano demasiado 2 barras esperate después voy 500 vamos ahí queda ahí por eso dale esperate ponemos la gaseosa que no se me vayan esos billetes cazadito a que me la finco a la primera ahorita que la estoy viendo a que no a que me la finco dale papi dale 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 que decimos Alberto chico 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 Mira, yo te voy a decir algo, estás bien guapa, estás bien linda Y estos más están vaciando conmigo ahorita De que no te puedo afincar, amor Vos sabes que la baby la pongo loca Yo, digan que no, digan que sí Yo la pongo loca, y qué onda, mira Cómo te llamas Me llamo Dayana Michelle Cuen Alias La Motosierra Porque yo le entro a cualquier palo de Guanacaste Ufa, mira, y entonces Qué onda, me vas a regalar ese besito Por supuesto que sí, mi amor Ay, yo sabía, yo sabía que sí, que iba a agarrar Estás listo, estás preparado Dale, cerra los ojos, que ahí te voy No los abraces Ahí voy Cerro, nera, nera, nera Hay que irse, hay que irse los 500 pesos Uy, solo son chuchadas Yo no sé para qué piden besos y no lo van a dar Solo porque ando bigotuda Ñau, gotea Música 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 Gracias por ver el video.